Todo comenzó cuando durante la mañana las alarmas sonaron en Río Seco, en donde llegó Carabineros tras una denuncia de violencia intrafamiliar. Una mujer llama al 133 de Carabineros, pide ayuda porque está siendo agredida por su pareja, por lo tanto llegan Carabineros del sector de Río Seco rápidamente a la casa, la mujer les cuenta lo que le estaba ocurriendo y Carabineros sale rápidamente en busca del agresor, logran la detención de él y finalmente esta persona pasa detenido por femicidio frustrado, porque la agredió con diferentes golpes de pie, de puño y además habría estado intentando ahorcarla. Hasta ahí, esta denuncia pasó a intento de femicidio, pero Carabineros comenzó a sentir un olor extraño y encontraron plantas de marihuana, productos que presuntamente correspondían a clorhidrato de cocaína. Consigo llegó el ODS-7 a verificar esta situación. Realmente, en este mismo procedimiento, cuando Carabineros logra la detención de él, al interior del domicilio del detenido, se encuentra también un cultivo indoor de marihuana y otra especie ilícita relacionada a la droga, por lo tanto este procedimiento lo toma OS-7. Tras ser detenido por Carabineros, el sujeto fue llevado a constatar lesiones, al igual que la víctima, y mañana pasará a control de detención.